que muy contenta anda Yadira Carrillo, pues parece ser que el plan que tiene para escapar a Juan Collado está puesto en marcha, pues es captarla saliendo del reclusorio, justo como denunciaron que tenía privilegios llegó en camionetón, se fue en camionetón, llegó con gran elegancia, con joyas, con tacones, con saco muy bien vestida la señora, así que con esto se comprueba que sí tiene privilegios y que con la camioneta pueden hacer escapar a Juan Collado, pero también te vamos a platicar que la casa que dice que no va a dejar que se venda para dársela a los pobres, como dijo el presidente sería realmente de Romero de Champs, así que vamos a platicar de todo esto y cómo la vamos aquí a exhibir como una vil mentirosa que pues obviamente quiere implementar este plan para que su esposo escape Así que, créate con nosotros en El Charro Político que ya comenzamos No se puede, no hay manera Precisamente ahorita te vimos saliendo caminando Así es, así es, justamente por eso, por lo que decían, ¿no? Sobre la camioneta, entonces está perfecto ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Charro Político A nombre de mi compañera Juncar Sorano, les saluda Fernando Carmona y mi compañero Christopher Arroyo de México en Marcha Canal de reciente apertura que les vamos a dejar en el primer comentario para que se suscriban y puedan ver todo tipo de información de política a nivel nacional que es tanta que pues hay que abarcar diversos canales ¿Verdad mi Cris? Así que Así es Vamos a entrar de lleno como ustedes ya pudieron ver en este video Tienen ahí a Yadira Carrillo que se había metido en la polémica en la semana diciendo que le hiciera como le hiciera el presidente no iba a permitir que las propiedades de Juan Collado fueran a dar a los pobres es decir, el dinero recaudado y hoy se va a decir que no tiene ninguna clase de privilegio cuando visita a su esposo en el reclusorio como denunciaron esta misma semana diciendo que son puras mentiras que no es cierto que ella está tranquila que su esposo no hizo nada que es un angelito, el señor prácticamente entonces es justamente lo que vamos hoy a abordar entonces porque yo decía, bueno si tiene estos privilegios Cris pues luego no vayamos a salir con que se escapó ¿no? como el chapo A mí a mí algo que me molesta mucho mi estimado Fernando es que esta gente que siempre trata de manipular la información que siempre trata de hacerse la víctima pues ya traer la escuela de Televisa lo que me molesta mucho es que mencionen a la divinidad porque están apelando al buen juicio de la gente porque están apelando a donde la gente más más le duele en la esperanza y me molesta mucho realmente que que vincule dos cosas que son totalmente distintas uno sus valores religiosos y otro lo que está haciendo Juan Collado que fue realmente una barbaridad y que si fuera realmente un angelito pues no estaría donde está y no habría hecho las tantas asociaciones que hizo para hacer tratar de de desvariar a la gente que lo está investigando vamos a recordar cuáles son los privilegios que le estaban acusando de entrada dice mucho al lado de que hablar la forma en que Guilladira Carrillo se va del penal y también llega pues siempre lo hace en una camioneta de lujo bien vestida y arreglada como justamente lo acabamos de ver en el video algo que al parecer va en contra de las normas de recinto para los visitantes una usuaria de twitter podría haberla puesto en evidencia es decir que también llegaba en camioneta de lujo que cargaba una maleta dice fue la usuaria Tayari 23 de nombre Laura Maco quien aseguró que se había encontrado a Guilladira Carrillo en el reclusorio y que observó como en todas las instalaciones con tres personas más que le cargaban una maleta una gran carrito de mandado y una bolsa agregó que la actriz salía por una puerta donde no se sigue el mínimo control que con el resto de las visitas además de que lo hace a una hora en que la visita para los presos ha terminado como ven mira en realidad quien lo haya dicho sale sobrando pero lo que si vemos en todos los videos es que va bien arregladita lo del mandado no lo hemos visto pero porque sale tan contenta y porque tanta porque tanta seguridad porque tanta alegría si se supone que su señor marido está en la cárcel es que justamente esta parte del video dice que fíjese está muy feliz porque ella sabe que va a ser libre porque como no hizo nada muy pronto estará en libertad y además está feliz dice que porque pues como ella sabe está segura pues no hay de qué preocuparse entonces supuestamente ese es el argumento no 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 digo yo también vi el video pero lo que estoy diciendo es que no puedes estar tan contenta cuando tu esposo está pasando por esa situación si no es de otra manera en que sabes que todo está controlado en que sabes que le puedes llevar sus gustitos a tu esposo en que sabes que le puedes llevar su fruta su alcoholito que le puedes llevar incluso hasta cigarros porque se está mencionando que está ingresando incluso con una maleta con mandado y con todo si claro y la despensa en la celda ya nada más eso falta porque también hay que precisar que bueno y en este país ya conocemos esas historias de terror donde se escapan los delincuentes y en este caso en una de esas lo van a trepar en una de las camionetas y se van a se van a pelear o lo van a trepar en la maleta como decimos también es cierto entonces si como pudimos ver también se fue en una camioneta de lujo entonces todo coincide con lo que la señora está denunciando en twitter entonces como tiene la despachatez de decir que no es cierto ahora la señora pues está preocupada porque pues las propiedades van a ser se van a ser vendidas y como ve que la señora se pone el tú por tú y sale con que que la reta el presidente y le dice las propiedades de mi marido no serán para los para los pobres o sea siempre el mentiroso es el pueblo siempre el que tiene que ver de dónde sacar recursos es el pueblo mientras ellos no quieren compartir ni un solo peso y más cuando se portaron mal bueno digo si quieren compartir ellos allá allá ellos sería muy su dinero pero es dinero que hicieron con dinero del pueblo o sea es dinero que hicieron negociando a espaldas de la gente es dinero que hicieron beneficiándose de los más pobres es dinero que a final de cuentas utilizaron para empobrecer a muchos de los mexicanos así es y bueno pues es que justamente llama la atención que salga tan contente por más que diga que es por la tranquilidad de que sus esposas ustedes ya saben que no dice nada al final pues ya o sea un magistrado confirmó su vinculación a proceso y ahora si ya hay poco que hacer entonces si como usted dice llama la atención que esté tan contenta cuando al principio estaba que se le llevaba el tren quizá porque sabe que a lo mejor ya no va a salir y ya encontró la forma de quedarse con al menos una propiedad para no haber trabajado más que en tres terenovelitas ahí de de churro pues es muy buen pago pues no descarte no descarte alguna fuga porque se ve la señora muy contenta o sea desborda desborda alegría yo creo que se ve más contenta que cuando estaba con él entonces algo están tramando yo tengo mi reserva sobre sobre esta situación que me parece por encima del todo me parece que van a ser una ilegalidad como ya están acostumbrados si pudieron fallear durante tantos años el gobierno con tantas ayudas con tantas ayudas de la cúpula de Peña Nieto con tantos amigos pues sin duda alguna tienen las amistades que los van a intentar a sacar de esta y sobre todo que están coludidos con esta gente que no le conviene que caiga uno porque si cae uno caen todos y es precisamente lo que estamos viendo ahorita mire ya vemos por qué no quiere dejar la casa y se aferra y que ningún van a los pobres y demás está evaluada en 6.4 millones de dólares al cambio tipo de cambio del día de hoy estamos hablando de más o menos más de 120 millones de pesos y aseguran que el valor dueño es Romero de Shams es decir tampoco para mire aquí vemos una una imagen ya quisiera uno con su jacalito pues ya es feliz pero pues ya sé por qué se resiste parece un hotel de cinco estrellas pero tampoco para nadie es un secreto que Juan Collado era prestanombres era el que lavaba dinero para Peña para The Shams para Gordillo para toda la bola de mafiosos para los Oya etcétera etcétera de hecho hay que recordar que cuando llegan a detener a Juan Collado él estaba comiendo con Romero de Shams y Romero de Shams pensaba juraba que iría por él y se hasta se tiró al suelo entonces no descarto yo que justamente lo que podemos ver ahí que efectivamente pues son mansiones enormes enormes que obviamente pues quién va a querer dejarse que se las quiten y dárselas al pueblo que pues justamente está pobre porque se lo han quitado para quedárselo entre ellos si digo cómo le van a quitar algo que no es ni de él porque también se ha dicho que muchas de las propiedades que tiene Juan Collado son de otros políticos que están son de políticos que realmente le pidieron su nombre pero que son de Juan Collado algunas de ahora sí que como quien dice de nombre o sea legalmente son de él pero de facto lo que pasa en la realidad pertenecen a estos mafiosos pertenecen a de Champs a Rossoya como usted ya ya lo dijo y ahora esas son propiedades que hay en México y que se conocen faltan las propiedades que que ahorita por por la investigación no se no se conocen pero yo le puedo asegurar que no sólo en nuestro país sino que hay propiedades de estas personas que no van a ser ni siquiera tocadas porque este hombre es tan inteligente que puede haber creado sociedades en otros países y dejarle su pues ahora como como quien dice su comodín a Yadira Carrillo así es entonces pues vamos a ver qué pasos dan mientras tanto pues ahí en el reclusorio mucha atención mucha atención también a la Secretaría de Seguridad Pública que no se les vaya a que no se les vaya que que no dejen entrar a esa camioneta porque en el video se ve cómo sale en esa camioneta o sea lo acaba de negar y se va en la camioneta y llega muy arregladita entonces pues definitivamente nadie les cree todo esto así que amigos pues llegamos al final de este video los voy a invitar a que se suscriban al canal de México en Marcha donde el titular es mi compañero Christopher Arroyo a sus órdenes quien también está presentando información de más relevante en cuestión política así que en el primer comentario ahí estará para que le den pues alguna vuelta a uno de sus videos mientras tanto nosotros nos despedimos yo soy Fernando Carmona y eres Christopher Arroyo para El Charro Político nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video